hola bienvenidos a mi canal fabisea hoy nos vamos a depilar el bigote para que tengamos una mejor presentación ya que hay veces que te ven de perfil o algo y pues el bigotito entonces no lo vamos a quitar en lo particular a mí no me gusta utilizar rastrillo porque el rastrillo lo único que hace es cortar y con la cera lo que vamos a hacer es eliminar de raíz para que nos dure mucho más tiempo en salir vamos a ver cómo se hace esta cera yo la tengo en el canal te voy a dejar la liga en la cajita de información si no la quieres hacer en casa puedes comprar en los supermercados y lo único que tienes que hacer es ponerlo a baño maría cuando yo voy a utilizar estos papelitos son unos papelitos muy delgados es papel punta que utilizan para hacer bases en las estéticas voy a limpiar la zona para no tener nada de maquillaje también en esta parte de aquí llegamos a tener unos vellitos pequeños también nos vamos a eliminar un poquito de papel lo único que vamos a hacer es quitar la humedad y vamos a aplicar un poquito de la cera y vamos a poner nuestros papelitos vamos a dar un solo tirón solamente tienes que dar uno o dos tirones porque si no te va a arder mucho no lo tienes que hacer tantas veces porque la piel se irrita muy fácilmente más la de la cara entonces ahorita voy a revisar si me faltó más voy a hacer otra y hasta ahí como puedes ver es súper fácil hacer esta depilación en casa no es necesario gastar de más ojalá que te haya gustado si te gustó coméntame déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis también recuerda que cuando te suscribas le puedes dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de este canal y no te pierdas ninguno y ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo bye